¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video al canal Restraigo donde ver el partido del León vs el equipo del Monterrey en un partido muy importante para estos dos equipos, estos dos equipos que se encuentran por algún lugar en la siguiente ronda. Vamos a ver qué sucede en este gran partido si el equipo del León se queda con la victoria o el equipo del Monterrey. Será un partido muy complicado para ambos equipos, como ya sabemos estos dos equipos son uno de los mejores en la liga MX. Si hablamos del Monterrey que está haciendo las cosas muy bien tanto en los juegos internacionales que le ha tocado jugar y en lo nacional. Vamos a ver si el equipo del León puede hacer las cosas muy bien en este torneo o vamos a ver qué sucede como lo es este gran partido que se puede hacer uno de los mejores partidos de este torneo. Vamos a ver qué sucede con estos dos equipos si el equipo del León o el Monterrey se lleva la victoria. Ojalá que gane el mejor. En este partido como ya lo saben es un partido muy complicado para ambos ya que ambos querán llevarse el triunfo. Vamos a ver qué sucede si el equipo del León o el Monterrey se lleva el triunfo. Bueno, este partido se jugará a la hora 5 de la tarde, hora de México. Bueno, ¿dónde ver el partido? El partido lo pueden ver por tu DN. Bueno, hasta aquí ha sido el video de hoy. Espero que ustedes suscribanse, activen la campanita, denle like y hasta la próxima. ¡Gracias!